...al agresor se están investigando los motivos por los cuales actúo de esta manera, ¿no? Más allá de que claramente mucha por duda no hay, pero bueno, seguramente durante el día se van a conocer más detalles de esta brutal agresión a estas dos mujeres en el gimnasio de la vida.